¡Continua! ¡Ahora sí! ¡Queremos que se escuchen todos los mexicanos cantando con nosotros! Por presumir a mis amigos del amor, que en el amor ninguna pena me aniquilar Para probarles de tus hijos, no diré Si no me dejaron, uno será de tequila ¡Luzita, pariente! Le traje que me encontré con otro amor Y en tu corazón, si de caso te crees Que te aportes con, desde el día de tu traición Que hay momentos que he deseado hasta tu muerte ¡Queremos que la cancha con nosotros, si de caso! ¡Que se escuchen todos los mexicanos! ¡Pero, quiero que sepas la verdad! ¡Cándula con nosotros, por favor! 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 Y nos conocimos en Chicago, chiquitita hermosa